Bien. Hablaremos hoy de sectas de la Edad Media. En verdad vamos a hablar sólo de dos sectas. Yo había preparado un informe con muchas más, pero era por demás extenso y aburrido. En cambio ahora será corto y aburrido. Empezaremos por los flagelantes. Bien. Se trataba en principio de fanáticos religiosos europeos surgidos en el siglo XVIII que postulaban la inminencia de la ira de Dios en general. Como rito religioso se autoinfligían azotes, se surtean con un látigo. Esto de creer que la ira de Dios es inminente y que los tiempos están por terminar es común en casi todo el extremismo religioso. ¿Por qué? Porque conviene pensar que Dios se enoja y que se enoja ahora. Si uno dijera Dios se va a enojar pero no ahora, bueno, el pecador tendría tiempo para seguir haciendo de las suyas mientras Dios no se enojara. Por eso la gente cree en Dios y no en la astronomía o los fenómenos. Así es. En cambio, mucho más eficaz es decir, Dios ya está enojado. Bueno, de todos modos tampoco parece surtir mucho efecto. Este movimiento, digo, el de los flagelantes, apareció en la ciudad de Perú ya en el año 1260, pero después se extendió por toda Europa. Se postulaban en total disidencia ante el cristianismo tradicional, defendían la intransigencia de una fe sin condiciones frente a una iglesia que ellos presentaban como corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación tenía un doble sentido. Por un lado iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia. Pero también ofrecía al flagelante la oportunidad de revivir la pasión y el sufrimiento de Cristo y de convertirse en Él, de algún modo. Ahora, lo que sí es que los flagelantes aterrorizaban a su entorno. Por dondequiera que pasaban, arrastraban un cortijo sangriento de dolores y horrores. Hablaban de una misteriosa carta celeste que había descendido en forma milagrosa al altar del santo sepulcro en Jerusalén en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre así como su voluntad de extender las penitencias. A mí me parece que era al revés, ¿no? Claro, Jerusalén, 10 de agosto de 1700, no sé cuánto. De mi consideración. De mi consideración. Por la presente expreso mi ira contra el hombre así como también mi voluntad de extender las penitencias. Firmado Dios. Su seguro servidor. Parece que en Perú ya el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000. Bastante. En un principio los flagelantes eran reconocidos por su piedad. Pero a medida que iba pasando el tiempo y paseando el tiempo iban agregando algunos elementos indeseables. Por ahí se les daba por atacar a los judíos en pueblos de Alemania. La iglesia estaba siempre atenta, ¿no? Porque cada tanto se enojaban los flagelantes en una especie de ataque de ira y salían por ahí a moler a palos a cualquiera. Lo cual pensaban que redimía al apaleado. Ah, qué bien. Claro. ¿Cómo ahora? Ahora bien. Si yo no leo mal acá dice que han surgido en el siglo XVIII. Yo creo que no. No, claro que no. De ningún modo. Que eran muy anteriores. Como consta la mención de la peste bubónica. Bueno. La peste bubónica llegó en 1300 y 300. Sí, ya pasó con la mitad de la población. Cuando llegó la peste bubónica, dice aquí, murió un tercio de la población. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. No pensaban que era una epidemia, sino un castigo divino. Y bueno, ¿qué hace usted si ve la peste bubónica? Sí. Ah, ahora sí creo. Claro. Bueno. Parece que en Italia había también violentos terremotos además de la peste. Los cuales acrecentaban la fe de estos tipos, ¿no? Que estaban convencidos de que el fin del mundo llegaría rápidamente. Al mismo tiempo, iban multiplicando los actos de rebelión contra la Iglesia oficial contra la que hemos dicho que estaba... Sí, sí, sí. Estaba corrupta este. Ah, sí. También, cada tanto, se mandaban una persecución antisemita y también desarrollaban un mesianismo cada vez más claro. Y ahí fue cuando apareció en la localidad alemana de Turingia un hombre llamado Konrad Schmid. Schmid dirigía un grupo flagelante clandestino. Era un hombre, un intelectual podría decirse. Conocía a fondo la teología, el griego, el latín. Conocía cientos de doctrinas esotéricas. Era ducho en herejías y en discusiones teológicas, etc. Contrañamente a los flagelantes en general que eran... Muy cuadrados. Muy cuadrados. Schmid no tardó en confirmar que las profecías de Isaías que predecían el advenimiento de Cristo, de hecho predecían su propio advenimiento. Como que él era Cristo. Se sintió identificado en día de hoy. Enseguida dijo me proclamo nada menos que el Cristo. Y además se proclamó rey de Turingia, lo cual era casi nada comparado con la proclamación precedente. Entonces desde 1348 ahí estamos, Turingia fue un auténtico feudo de la disidencia. Pero al año siguiente apareció el Papa Clemente, Clemente VI, que los... No sé si será sexto porque este... La persona que hizo esta copia tiene graves problemas con los números romanos. Por favor. Y con las letras castellanas. Bien. Vino el Papa Clemente y los declaró herejes a todos. Ahí está. Y comenzó a perseguirlos, que tanto ni que tanto. La elección de Turingia también tenía algún significado, ¿no? Hay una leyenda popular según la cual el emperador Federico II no está muerto, sino que está oculto en alguna parte esperando vaya a saber qué palabra o qué orden para ponerse en movimiento, ¿no? Y ¿cómo había que hacer para adherirse a esta secta? Pues debía ser conducido hasta un altar en el que se encontraba el propio Schmitt y allí el postulante debía confesar todas sus faltas. A continuación, Schmitt lo azotaba, peladaba, con una violencia feroz, él mismo. Así que incumpliste los mandamientos, Tomás. La justicia por mano propia pero solo para él, claro. Claro. Las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. viajaban en grupos organizados, unidos por votos que los alejaban de todo placer físico. Las lecturas y flagelaciones se llevaron a cabo por periodos de 33 días en memorias de los 33 años que vivió o quizá de los 33 orientales. Luego suspendían las flagelaciones por 10 días y volvían otra vez a empezar. Con el tiempo Schmitt se puso cada vez más violento. Pronto la Inquisición reaccionó también violentamente. Y así en 1368 se desencadenó la represión. Se multiplicaron las ejecuciones, al final atraparon a Conrad y bueno, lo quemaron en Nordhausen. Ese movimiento, el de los flagelantes, quedó en el olvido durante casi un siglo. A comienzos del siglo XV revivió en muchos estados alemanes y en tiempos más recientes hubo flagelantes en Lisboa, en Colorado, en Nuevo México. Y en Estados Unidos estaban las sectas llamadas americanos cristianos nativos y los hermanos penitentes que continuaron practicando la autoflagelación. Creo que hay todavía en Filipinos, me parece, hay un par de lugares donde quedan. En España todavía salen de vez en cuando los flagelantes de San Vicente de la Sontierra. La otra secta, ya que hemos elegido dos, es la de los bogomilos, que eran un poco menos violentos que los flagelantes. Eran miembros de una secta religiosa que surgió en el siglo X en los Balcanes, eran anteriores entonces a los flagelantes. Pero cercanos al milenio, esto es claro. Su sede central estaba en Bulgaria y se propagó por muchos otros pueblos eslavos. El movimiento surgió de un intento por reformar la iglesia ortodoxa búlgara. Los bogomilos, cuyas doctrinas esenciales se atribuían a un sacerdote llamado bogomil, sostenían que el primer hijo de Dios fue Satanael. Bueno, después Satanael se reveló y creó como oposición al llamado espíritu universal original un mundo de problemas y de seres humanos. El Padre Supremo le otorgó a estos seres humanos el llamado espíritu de la vida. Sin embargo, Satanael mantuvo esclavizado ese espíritu de la vida hasta que un segundo hijo de Dios Lobos dice aquí es Logos es Logos pero bueno es la misma persona la del siglo XVIII que aprendió el lobarismo después Logos bajó del cielo y adoptando un cuerpo espectral pero bueno y todo así y todo así o sea no tiene ninguna gracia. tiene puntos en común con las como visiones de los gnósticos y también y antes todavía con el masdeísmo que es el profundante de la ecotermia. Pero lo importante de los bogomilos es que practicaban el ascetismo en el más estricto de los órdenes ¿no? Recuérdese el ascetismo no quiere decir exactamente austeridad sino práctica de austeridad con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad o intelectualidad o conciencia bueno es una doctrina bastante más razonable que la anterior y bueno así como los seguidores del cinismo o el estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión los bogomilos tomaban esos mismos preceptos pero en forma más completa comían y bebían lo necesario para no morir mozo tráigame lo necesario para no morir con manises y por supuesto no existía para los bogomilos la actividad sexual mozo los manises los bogomilos despreciaban las imágenes sagradas renegaban de los sacramentos aceptaban todos los escritos del nuevo testamento pero del antiguo solo los salmos y los profetas en 1118 el emperador de Bizancio Alejo primero ejecutó redondamente al líder de la secta de la secta no de la secta que también se hacía llamar bogomil porque si en el siglo XV durante la conquista musulmana de Bosnia recuerde que los musulmanes estuvieron allí y también en las puertas de Viena bueno siguen así la mayor parte de los cristianos que se convirtieron al islamismo eran bogomiles antes de que fuera suprimida la secta ayudaron también a los salvijenses se acuerda como no y a los cátaros los cátaros claro o sea estaban con se anotaban en todas finalmente se diluyeron en su totalidad y así diluida termina la secta de los bogomilos la otra terminó a sangre y fuego por más que cada tanto algún flagelante solitario e individual aparezca estas son las dos sectas de las cuales queríamos hablar hoy sin dejar de decir que en cierta época en algunas regiones del occidente la discusión teológica apasionaba a las muchedumbres se dice que cuando uno llegaba a Alejandría o a Constantinopla los conductores de carros tenían discusiones teológicas así como ahora se discute aquí de fútbol después vinieron los concilios que son los que acotaron más firmemente las reglas de la fe pero antes se macaneaba mucho aparecía Arrion aparecía Mal el alienismo y todo eso nada bueno había una voy a citar una que siempre me impresionó que es aquella que sostenía que cada hombre era dos hombres el terrestre y el celeste y que lo que le ocurría a uno en la tierra era el reverso de lo que le ocurría al otro tipo al otro yo que estaba en el cielo de modo tal que para favorecer al otro yo del cielo los de la tierra buscaban su peor destino pero no solo de pobreza y miseria sino también de maldad para ser bueno a mi doble del cielo debo ser malo para hacerlo rico debo ser pobre para hacerlo limpio debo ser sucio y para hacerlo leal traidor para hacerlo ascético eso se imagina claro así que se imagina lo que una secta como esta puede hacerle al mundo ¿no? si bueno ¿a qué le dedicamos esta charla? estaba pensando Alejandro que ahora hoy en día los últimos relatos cercanos que he escuchado bueno ya le digo en Filipinas creo que hay todavía gente que no solo se autofragila a lo largo de la semana santa por ejemplo sino que se crucifican o se hacen crucificar y qué sé yo es curioso porque el resto de la Grey habla de la falta de razón que mismo esta doctrina parece más razonable allí donde hay una doctrina religiosa lo mejor es que la razón no aparezca porque corremos riesgo de empezar a confiar uno de otro como le ha pasado a Occidente pero además en realidad todas estas cosas esconden esas esperanzas últimas que se saben que en el fondo están reñidas con toda forma de comprobación y de razón por ejemplo Federico II va a volver de la tumba y probablemente no los ingleses decían que el rey Arturo iba a salir de la tumba cuando estuviera en peligro bueno tuvieron que usar la RAF contra los nazis porque el rey Arturo no se despertaba y en general a uno le agarra esta sensación de decir bueno si lo hacemos hagámoslo bien por lo menos digo que se haga en serio fíjese que Monster y otros tipos de estos que hicieron esas sectas terminaban revolcándose con las muchachas de la ciudad tragrediendo todo estos tipos que en Estados Unidos un señor de 95 años dijo que había recibido una revelación y que el fin del mundo era el 23 de junio del año pasado no pasó nada como todos sabemos el tipo dijo que se había equivocado pero le hizo vender a todos sus fines todos los bienes y que dejaran de practicar cualquier cosa yo de 95 años me estaría riendo toda la semana de la gente digo así donde hay vida humana es muy difícil establecer algo de trascendencia poniéndose uno como ejemplo quiero decir que para construir estas cosas lo único que sirve es el relato es la literatura es la palabra así donde hay algo sacrificial que tiene un relato entonces hay una épica y hay una mística si no ahí donde hay algo sacrificial un poco de sangre y no hay relato lo único que queda en el fondo son tortazos y tortazos de la melonga que escucharemos en recordación de la forma en que se surtían los fratelantes la melonga tortazos era cantada con su con su letra no tan legítima por el gran cantante que es el mundo rivero pero yo creo que esta letra no es la original que está un poco modificada vamos a ver verdad vamos a ver vamos a ver